Buenos días, voy a presentar mi trabajo. El trabajo se basa básicamente en evaluar los repositorios argentinos, estos repositorios digitales, un grupo específico de estos repositorios. Son básicamente los que soportan e implementan el protocolo OAI-PMH. De haber otros repositorios con otros formatos no han sido tenidos en cuenta para este trabajo. Se habló mucho de preservación, de visibilidad justamente ayer con el tema de los repositorios y creo que claramente es una herramienta más para publicar los resultados, ya sea de resultados de investigación o en el caso de tesis, algunos resultados de algunas asignaturas o materias. Estos repositorios han crecido mucho a lo largo de los años. En el 2011 teníamos 2.700 los que están listados en ROAR, que es el directorio por excelencia donde se registran este tipo de repositorios. Y a día de hoy han aumentado más o menos en un 64%. Eso claramente habla de la importancia que le dan las instituciones, ya sea como herramienta para difundir los resultados o también para lograr preservar y contar con una base de datos de este tipo de materiales. La mayoría conoce en qué se basa el protocolo OAI-PMH. Es un protocolo bastante utilizado, fácil de implementar, fácil de utilizar. Quizás por eso es la popularidad del mismo. Este protocolo tiene ciertas particularidades que hacen que los metadatos sean fácilmente accesibles. pero no habla mucho de las normas que tienen que cumplir estos metadatos para lograr publicarlos. Por ello, este estudio que se hizo ahora, este protocolo obviamente es fácil de acceder a través de consultas HTTP para obtener un conjunto de metadatos. Estos metadatos están en formato XML, fácilmente accesibles. Hay dos actores y dos partes en lo que respecta a este protocolo. Tenemos por un lado los data providers, que son los repositorios que proveen estos datos para ser cosechados, recolectados. Y por otro lado tenemos los proveedores de servicios. Estos proveedores de servicios recolectan los datos, le agregan un valor agregado y entregan algún tipo de información. Estadística de calidad, acceso de otra forma, porque si bien el acceso a estos repositorios es a través del formato XML, no es fácilmente leíble por las personas, pero con herramientas que se proveen de estos datos, se puede mejorar bastante más la visibilidad. Como indica la autora de esta frase, el protocolo IPMH es probablemente el más utilizado para brindar interoperabilidad desde el repositorio hacia el exterior. Justamente el objetivo de este protocolo es mejorar esa interoperabilidad. Lo que se hizo en este trabajo es básicamente un proceso dividido en tres partes, bastante sencillo. Se recolectaron todos los repositorios argentinos que están listados en ROAR, se estudiaron los metadatos y se analizaron, y posteriormente se llegaron a algunos resultados que les voy a mostrar a continuación. En ROAR aparecen 47 repositorios que implementan el protocolo OIPMH. De estos 47 repositorios argentinos, solamente 26 aparecen disponibles para la cosecha. El resto no funciona o simplemente no implementa el protocolo. De estos 26 repositorios argentinos, se han recolectado un total de 275.000 registros. Es decir, estos repositorios se han recolectado de principio a fin, sin hacer ningún tipo de filtro para la recolección. Uno de los, en la imagen que se muestra ahí, indica la cantidad de registros por cada repositorio. El 50%, para que vean, del total de registros, se encuentra en dos repositorios que son los más grandes, Claxo y el repositorio CEDICI. El resto, los 24, completan el total de registros. Tenemos repositorios muy pequeños, como la Escuela Argentina de Tantra, que tiene solamente 5 registros, pero bueno, no es muy significativo. Pero aparece listado y aparece funcionando en la actualidad. Este es un resumen de cuánto cumplimenta cada repositorio, cada uno de los 15 campos del esquema Dublin Core, que es el esquema por defecto que tienen que proveer estos repositorios para la recolección. Estos repositorios pueden proveer otro tipo, otro formato de metadatos, pero el Dublin Core es el por defecto y el obligatorio. Este formato de metadatos, ya dije que viene en un formato de XML, consta de 15 campos, la norma no obliga a completarlos, pero si se fijan, hay campos que realmente deberían ser completados porque resultan muy interesantes. Como por ejemplo, el repositorio Claxo no cumplimenta el campo título, o lo cumplimenta solamente el 12% de los registros, lo cual es algo más que interesante de analizar. Otro campo, como por ejemplo, los autores de la publicación o la fecha de publicación, son cuestiones para analizar mucho más detenidamente. Este es un resumen de justamente la utilización global de todos estos campos, del total de registros, el campo más utilizado y más completo debe ser el identificador, claramente. Tenemos el tipo, el título de la publicación, la fecha, las palabras claves y los autores. Cuando se mide la calidad, es necesario establecer qué es lo que se va a medir o qué es lo que se toma como calidad. Para este caso se tomó la completitud de los metadatos, es decir, cuánto cumplen con ese metadato, qué forma tienen esas distintas representaciones. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje del registro almacenado, el 58% pertenece al lenguaje español, bajo ocho formas distintas de referirse a ese lenguaje. También se ve en la imagen que hay un alto porcentaje de registros que no lo complementan, que lo tienen en vacío. En cuanto al campo tipo de la publicación, existen 1.056 formas distintas de referirse al tipo de la publicación, sea un artículo, una tesis, una revisión, donde hay 443 formas distintas para referirse a un artículo. Ya estamos viendo que hay una clara falta de normalización en este tipo de, en este campo particularmente. El campo formato, como por ejemplo, hay 4.281 formas distintas para referirse al formato PDF, y solamente 3 para el HTML. En cuanto al campo autor de la publicación, tenemos, de lo que se ha recolectado, 135.000 autores distintos. El 92% aparece en la forma apellido y nombres, y el resto en nombres y apellido. En la tablita que se muestra, muestra la cantidad de autores por registro. A medida que va aumentando la cantidad de autores, se va reduciendo la cantidad de registro, donde prima las publicaciones individuales, al menos en estos repositorios. El uso de palabras claves, los keywords, en este caso el campo subject, es muy interesante porque las palabras claves deben de describir el artículo. Si estas palabras claves están incluidas en el título, o en la descripción del artículo, del registro que se está analizando, no resulta muy identificativo. Para que se entienda un poco el gráfico, por ejemplo, los registros que poseen 5 descriptores, 5 palabras claves, del total de 21.000, 13.800 tienen palabras claves, esas palabras claves en la descripción, y 12.400 tienen esas palabras claves en los títulos. Entonces con este gráfico podemos ver el uso desmedido, esas palabras claves, lo cual no aporta mucho detalle al registro en sí. Otro tema para analizar, y es totalmente aparte ya de un profundo análisis, es la existencia de registros duplicados. Ahí se puede ver la cantidad de registros duplicados por cada uno de los repositorios analizados. En el gráfico que se muestra a continuación, se muestra la relación entre el tamaño del repositorio y la cantidad de registros duplicados. Salvo un par de excepciones, el comportamiento es casi lineal, a medida que aumenta el tamaño del repositorio, aumenta la cantidad de registros duplicados. Se me ha recorrectado más o menos 275.000 registros de 26 repositorios. Existen 22.000 registros duplicados. Eso es más o menos un 10% del total de registro. Claramente esto habla de una falta de normalización y de control a la hora de publicar estos resultados, estos registros en este tipo de repositorios. Otros campos que saltan a la vista y deberían de controlarse quizás mejor son los campos, como había mencionado, el tipo, el lenguaje y el formato. En cuanto al campo que habla de los autores del registro, también se nota una falta de normalización, porque acá vienen cuestiones como el uso de iniciales, la forma en que se indexa o en la que se completan este tipo de metadatos. Nuevamente, el uso desmedido de palabras claves que no cumplen el propósito de identificar o de describir un artículo, ya que estas mismas palabras claves son incluidas en la descripción y en el título, es decir, no cumplen la función en sí. Habría que analizar la forma quizás en la que estos metadatos son recolectados, son creados, quizás porque provienen de un autoarchivo, la gente que los carga no desconoce quizás de la importancia, quizás utilizando o aplicando las directivas driver, open aire o la SNRD, se podría mejorar y mucho la calidad de este tipo de información, porque no nos olvidemos que detrás de, no termina el objetivo del repositorio publicando los resultados, sino quien recolecta y le agrega un valor agregado a esta información, es también, es decir, si la información que recolecta es de mala calidad, el servicio que se presta también es de mala calidad. Por último, sería bueno ampliar quizás este estudio contando con información de cuán visible y el alcance real de este tipo de repositorios. Quizás, como se había mencionado ayer, tener alguna estadística o alguna información de cómo es accedido, desde dónde, cada cuánto, qué tipo de información es la que más se utiliza. Y, por otro lado, profundizar las tareas de desambiguación tanto de autores como de registros, eliminando registros duplicados, normalizando los nombres de autores, sobre todo con las distintas variantes que se pueden almacenar en distintos registros. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.